¡Pase adelante! ¡Pase a volar el bucha al pollo! ¡Pase a volar! ¿Quién va a partir? ¡Ahí está! ¿Quién va a bailar primero? ¡Pase! 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 ¡Hay que bailar primero! ¡Después! ¡Después del pastel! ¡No, hombre, no van a bailar ni nada! ¡Solo así a los rusos! ¡Ja, ja! ¡No dice nadie quiere bailar! ¡Ja, ja, ja! ¡Se apagaron las luces! ¡Vaya, la Jacinta va a bailar! ¡Vaya, la Jacinta va a bailar! ¡Vaya, la Jacinta va a bailar! ¡Vaya! ¡Solo para bailar el vals! ¡Vaya, si no quiere, pues entonces nadie quiere desarrar el pastel! ¡Si no que pase la Ana a bailar el vals! ¡Vaya, la Ana va a bailar el vals! Es un ratito Ahí está Ahí está Ahí va Sí hombre, la choma La choma tiene que bailar un ratito ¿Ah? Daire ¿No quieres daire? Ah 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 Ajá, ratitos Va, entonces no Cántenle las mañanitas Va, démosle pues Démosle pues Vamos todos pues Y cantamos Que pase la Emily a A testimoniar A cantar y Má, venga dice Venga a pegarle la mordida Dele pues Bueno ¿Cuál van a cantar? Vaya Dele pues No, ustedes canten Ahí no se fijen en nada Dele ustedes Dele pues Ya 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 queremos pastel Ya queremos pastel Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se Tien Ocho Nueve Tien 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 Ah Estaba chiquita La Daire Ah Se parecen Va Se parecen Va Por estas canchitas No es la mía Esa es la Daire No será la mamaliza No es la mamaliza Toda la mamaliza Se parecen Cuidado Toda la manchó la cosa No es la mamaliza Un empuje Adiós Adiós Venite Venganse para acá Dele pues Ya la vamos a la Dele Si Para más cerca de ella Vaya Viendo para acá Uno es primero Viendo para allá Si pues es igual a la elisita se parece la daire si hombre a la nena y después le pega la mordida daire pues se dice que se come no sé qué tan pero para mí no me gusta y sé por qué es como una lanita es como es como como dulce así se puede tapar tapar porque eso no se lo va a hacer el cartón va aquí ahí no lo van a encender pásenme el cartón aquí hay una que hay una delen pues y cuántas van a poner 15 ahí sí no se apaga para la cara entonces todo entrémoslo allá adentro no así no daire así así ve dale pues ahí ahí sí va ahí va ahí va bueno pues daire no la velita no la van a lograr mucho aire no lo va a lograr mucho aire va solo la grande pues solo esa dice solo esa va va hoy sí puede aire ahí está hoy sí hoy sí hoy sí que lo sople ahí está ahora que lo muerda ah faltó una no me pasé yo tengo otra para la cara dale hombre una nada más después va a bailar el bals y mi mamá con vos mi mamá quiere marimba no quiere eso mi mamá quiere marimba y a Eliseo aquí bueno, hoy sí va a comer, ya no, ya no, que lo muerda, que lo muerda, una, una... Es un día muy especial en tu vida No tenés por... No, nena, nadie No, hombre, un pedacito Nada más Ajá Me mete la cabeza No, hombre, dale, dale, dale Ahí está, ahí está Eso, mira Bravo, una foto, ¿así ves? Una foto, nena Una foto te voy a tomar Esperate, esperate, esperate Esperate, hombre Dale, pues Solo así, mi amor, solo así Ahí está Ahí está, ya, Dairi Oye, sí, mira, eso es todo Ahí está, ya viste Una servieta Una servieta Ya bien, ya estuvo Como quiera, lambelo y te lo comete Comete con la pintura Comete con la pintura Ya no tenés pintura Ya no tiene, ya La quita Que no le falta Dele, pues, da, Dairi Espacio, mi amor, solo así Vemos que es un color Ahí va Hoy sí para repartir Que alcance para todos Bien tiene que alcanzar Bien tiene que alcanzar ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿El otro? Ahí yo voy a buscar Aracito Ay, no te gusta Lo muestro A la bauta 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 Eso, naya No lo vas a repetir Nunca más Eso te va a quedar Para el resto De tu vida Faltan los niños después Y dicen que no Order Hay unos paroles Está bien así Dos niños Y los مشifables Miren Miren Vete ¿Pueden un pie? ¡Pueden un pie! 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 Fila de solo niños. ¿Y yo? También son niños. ¿Y fresco? Sí, ahorita vamos a empezar a ver. 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 Y ahora vamos a empezar a ver ¿No vamos a empezar a ver? Dice que si Dele mas a la como se llama Dele mas Ahorita los regalos de la Dairi Ya todos se los dieron Ya todos se los dieron Ya te dieron regalo Dairi Y tambien Uy chica Tiene luz